Magallanes TV Hicieron un tremendo trabajo, Barceló, sabíamos que nos podía dar esa salida de calidad y bueno, todo se fue juntando hasta que pudimos concretar las carreras El equipo continúa bateando, ¿no Carlos? Vemos un equipo que se encuentra muy compenetrado, pero ¿cómo afrontar ese partido de mañana? ¿No va a ser un partido fácil? Caribe va a salir con todo buscando esa victoria también para mantenerse Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que nosotros sabemos hacer, no podemos enfocarnos en lo que Caribe tiene que hacer Ellos harán su cuestión, nosotros vendremos al terreno de juego y tratar de ejecutar en todas las situaciones y bueno, seguimos, seguimos Hoy no estuvo Ramón Hernández, pero se hizo sentir Robinson Chirino, mañana estará también Robinson o Ramón otra vez Bueno, sí, eso es una cuestión que tengo que analizar, lo más probable es que Chirino vuelva a estar atrás del plato Dependiendo de cómo Ramón Hernández se sienta Cada noche es un personaje diferente, eso es lo positivo de este equipo Pues no, estamos jugando muy bien en conjunto Y bueno, ustedes pueden palpar la atmósfera que se siente con los jugadores De verdad que ha sido una serie bastante positiva para nosotros Antes un equipo ha regresado estando bajo 3-0 en una serie Y tú estás mucho más cerca de un título, ¿estás pensando en eso? No, no, simplemente nos enfocamos en el día a día Desde el principio del round robin, ese era el mensaje Enfocarnos en el día a día, ganar el juego de hoy Y lo que pasó la noche anterior ya pasó Un juego más mañana, no deja de ser tan importante como los últimos tres Ir a jugar, tratar de hacer los picheos Concentrarnos en las cosas que tenemos que Controlar las cosas que podemos controlar Nadie más puede controlar nuestro futuro que nosotros mañana Carlos, hubo un momento bastante caliente en el encuentro Tu mensaje de un no a la violencia Sí, definitivamente pues no queremos ver ese tipo de acciones En un terreno de juego Pero lamentablemente es parte del juego de béisbol Los ánimos se caldean por un rato Pero tratemos de mantener la compostura Y jugar un juego de béisbol Que los fanáticos y el público venezolano puedan disfrutar ¿Tienes algunas palabras con Carlos Zambrano después del incidente? No, no, no he hablado con él Traté de estar en el juego Lo que pasó, pasó Es cosa que ya no podemos controlar Sí podemos mejorar en muchas cosas Pero ya a este punto pues Es cuestión de seguir jugando el juego de béisbol Tercera victoria de la nave turca Acá en el Chico Carrasquel Un brazo que se creció en cinco y un tercio Lorezo Barceló Lorezo, por momentos pensamos que ibas a lanzar un juego sin gini carrera Bueno, ¿cómo te puedo decir? Eso es algo que yo no me lo imaginaba Aunque sucedió lo que sucedió En el quinto y en el sexto Pero ya lo que me motivó más a mí Comenzar ganando ¿Me entiendes? Tener ese gran apoyo de mi equipo Que yo gané el juego Pero un pinche no puede ganar Pichando nada más Tenemos ese gran respaldo Y por vía de eso Pude tener las victorias Dos imparables Dos de esos cuadrangulares ¿Qué pincheos te quedaron ahí? Bueno, son dos Dos Como te digo, fueron las rectas No estaba bien colocada Que digamos Nadie es perfecto Sabemos que yo estoy Negociando con bateadores Yo nunca a ellos Le quito el crédito Ellos son bateadores Y tienen un bate ¿No? Y todo no puede salir perfecto en esta vida Entonces Yo no te voy a decir que cometí un error Porque ellos vinieron a batear Yo vine a pichar Salieron ¿Me entiendes? Me dieron dos hipos Pero son cosas que pasan en el juego Esta es una difícil plaza Siempre lo ha sido para todos los equipos Magallanes está en juego De ser campeón De repetir el campeonato Bueno, así estamos Mañana lo que tenemos que venir con toda hora Para tener ese juego de mañana Y así irnos para la casa a celebrar Gracias, Lorenzo Palabras de Lorenzo Barceló Para Magallanes TV Amigos de Magallanes TV Uno que Entra en la partida El día de hoy Es Robinson Chirino ¿Y de qué manera? Par de cuadrangulares Robinson Sí, vale De verdad Contento De agradecido Con Dios Fue un día maravilloso Desde el inicio Las cosas nos salieron bien Y pude ayudar al equipo Que es lo que se quiere Robinson Hoy el picheo se lució Empezando por Barceló Y de seguido por los relevistas Sí, lo hicieron fácil Hablamos antes del juego Para nadie un secreto Que este estadio La bola camina Que es cerca Que le enfile rápido Pero hicieron el trabajo Hicieron Lanzaron los picheos Donde los tenían que lanzar Y nos mantuvieron cerca del juego Que es lo que necesitamos Tú sabes que en el circuito de Magallanes Yo estaba oyendo Que tu hermana Rumeri Parece que decretó Un cuadrangular tuyo hoy Y también la señora Marbella ¿Qué tendrías tú que decir? Sí, un saludo De verdad A mi familia Que siempre está apoyándome Al máximo Todo el tiempo De verdad Que Dios los bendiga Desde el día de hoy Nathalie Desde temprano Yo sentía Que iba a ser un buen juego Lo declaré Antes de salir del hotel Me preparé Para el día de hoy Porque desde ayer Sabía que estaba jugando Y las cosas salieron bien De verdad Gloria a Dios Ahorita decía Carlos García Que es muy probable Que evidentemente Mañana estés Ha tenido dolencias En la espalda Ramón Hernández Y es muy probable Que mañana esté Mañana esté a un paso De repetir ese título Sí Como lo he dicho Desde el inicio De Round Robin El año pasado Lamentablemente No pude gozarme El campeonato Tuve cerca En la 2009 2010 Y estar aquí Tan cerca De verdad que Contento Pero todavía No se ha logrado El objetivo final Que es quedar campeón Mañana vamos a venir Preparados Con las ganas Que hemos venido Estos últimos tres días Y a ganar el campeonato Con el favor de Dios Tú eres un hombre pacífico Creyente Hoy vimos un espectáculo Desagradable En el terreno de juego Tu mensaje De no a la violencia En el béisbol Sí De verdad Vamos a aprovechar Y a toda esa fanaticada Que nos está viendo De parte del equipo De los navegantes Del Magallanes Le pido disculpas Porque sé Que las cosas Se nos fueron De las manos Yo creo que Tiene que ver mucho Lo que es la final Y la adrenalina Del juego Pero A los chamos De verdad que Dile no a la violencia Esto que vieron hoy Fue algo que No queremos nosotros No quiere el público Y no quiere nadie Que pase Y vamos a Hacer las cosas Para que jamás Eso pasa Bueno ya nos apagaron La luz aquí en el chico Toca Raquel A celebrar y a descansar Para mañana Robinson Sí, sí Un saludo Que Dios lo bendiga a todos Que nos sigan apoyando Que estamos más cerca Vale Robinson Chivinos Para Magallanes TV ¡Gracias! Magallanes TV Magallanes TV ¡Gracias! Magallanes TV ¡Gracias! Magallanes TV